Cada vez que yo capte que solo adentro puedo modificar quién soy y saber la verdad y generar estados de dicha, de calma, ahí entro en un estado de sabiduría. Entonces yo le diría a la gente que primero antes que engancharse en lo que está pasando en la tapa del diario y en el quilombo del Trump, del Putin, del coreano, o de Cristina y de Macri del día, o en el intendente de Capilla y en el cambio climático es... ¿Por qué no te planteas quién sos en esta vida? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste a este plano? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué este misterio insondable de la encarnación? ¿Por qué antes de preocuparme por cuánto cueste, quién me amará el fin de semana, no me planteo qué es esto de estar encarnado en el planeta ahora? ¿Para qué vine? ¿Por qué no me quedé en estado de energía sutil, si es que creo en eso? ¿Por qué aparecí? ¿Estoy teniendo una vida que se llama vida? ¿O estoy cumpliendo con la vida que me plantearon los otros? ¿Estoy siendo protagonista de mi propia historia?